Hola, soy Camila Álvarez, Personal Shopper de Leonisa y en este vídeo les contaré un poco sobre los tipos de prendas interiores superiores, cuáles son sus características y a quiénes se las recomendamos. Les explicaré cuál es la diferencia entre ellas y aprenderemos que no sólo existen los brasieres estructurados, sino que hay más opciones para elegir. Empecemos por los brasieres, la silueta que todos conocemos. Son más estructurados ya que cuentan con arcos, copas en espuma, varillas laterales y abrochaduras. Hay diferentes siluetas, brasieres copa completa, media copa, balconets y bustiers. En cuanto a sus materiales pueden ser completamente lisos, otros en encaje o algunos tienen una combinación de ambos. Sus tallas las encontramos en números y letras, 32B, 34B, 36B. No olvides que el número corresponde al ancho de la espalda y la letra al volumen del busto. Los brasieres son ideales para las mujeres que buscan soporte y mejorar la apariencia de su busto. Gracias a sus diferentes beneficios, los de realce evitan que se vea caído, otros harán que se vea más redondeado e inclusive algunos ayudarán a disimular los rollitos de la espalda. Recuerda que la clave para que se sientan muy cómodos es usar siempre la talla correcta. Ahora hablemos de bralets, esa tendencia sin la que ya no podemos vivir. Son ligeros, sin realce y menos estructurados. Algunos pueden tener arcos o copas en espuma sin modificar la forma del busto. Generalmente, son en encaje, tulle o una mezcla de liso y estos materiales. Y dependiendo de sus características y de los materiales en los que estén elaborados, sus tallas pueden ser en letras, S, E, M, L o en números y letras, 32B, 34B, 36B. Los bralets le quedarán muy bien a mujeres de busto pequeño y mediano y no creas que son sólo para las más jóvenes. Cualquiera que busque una prenda más desestructurada y no tenga el busto muy pesado, le podrán quedar muy bien. Son ideales para las que buscan una modelación más natural, prendas más sexys y para las amantes de la moda, por su versatilidad, colores y porque son perfectos para lucir con la ropa exterior. Y por último, los tops. La mejor elección, si buscas algo más básico y sobre todo muy cómodo. Son desestructurados completamente, sin arcos, varillas laterales, ni copas en espuma o rellenos. La mayoría tienen copas removibles para elegir la modelación que prefieras y algunos tienen abrochaduras. Sus tallas son en letras, S, M, L, debido a que sus materiales son más elásticos, por eso los sentirás muy cómodos. Y están elaborados en telas lisas y muy suaves. Como dato curioso, la mayoría de nuestros tops son en microfibra, lo que los hace frescos y tan ligeros que no se sienten. Son perfectos para las mujeres que buscan una modelación natural o las que no se acomodan tan fácilmente a brasieres estructurados. Y son ideales para dormir, estar en la casa o para el día a día. Por último, recuerda que por estar elaborados en materiales más elásticos y por tener menos estructuras, se acomodan muy bien a todos los tamaños de busto y espaldas más exigentes.